Acá en Latinoamérica, junto a Daniel Pereira Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Hola, ¿qué tal Europa? Yo soy Daniel Pereira y esto es Acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Ya estamos listos, ya tenemos nuestras energías recargadas para recorrer lo mejor de América Latina. Hoy decidimos llegar hasta Ecuador. Llegamos a una ciudad llamada Cuenca Y nos vinimos hasta el corazón de esta ciudad para que ustedes la descubran y conozcan lo mejor de Ecuador. Y nosotros continuamos acá en Latinoamérica y continuamos por este recorrido acá en la ciudad de Cuenca y llegamos a la panadería, una panadería muy famosa. Yo quiero que me hables un poco de la historia de esta panadería. Claro, esta panadería tiene una tradición de familias de atrás. Por ahora, como yo también soy un ayudante de las hermanas Villasís, me acompaño ya tres años en lo que es la producción del pan. Lo que ellos trabajan es un pan sano, como dicen la gente antigua. Pan sano, por lo que ellos ocupan miel, no ocupan lo que es mucha manteca. Un pan bien sano para la gente. Por lo menos, ahora en este momento, ¿qué estás haciendo? Este se llama un pan blanco, que mucha gente ocupa para hacer sándwiches de pernil y eso. Lleva bien poca manteca y todas esas cosas. ¿Cuál es el ingrediente para, de repente, hacer este tipo de panes? A ver, este lleva lo que es harina de maíz, lleva un poco de manteca, un poco de sal, un poco de azúcar y nada más. Sí, es que es un pan muy simple para que se siente el sabor de lo que le hacen el sándwich. Como le hacen el pernil, les pacientan el sabor de la carne y del pan. Pero súper agradecido contigo por darnos toda esta información súper interesante de la panadería. Pero mientras, nosotros vamos a continuar recorriendo este hermoso lugar. Y nosotros continuamos acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Y yo considero que hoy sí hay sabor, porque nos encontramos en una de las panaderías más antiguas. Casi 100 años dándole lo mejor a toda la gente de Cuenca. Me gustaría saber, ¿qué hace usted en esta panadería? Yo soy ayudante de panadería. Yo lo más que trabajo es haciendo en la cocina, hago tamales, humitas, quimbolitos, mermeladas, todo lo que es en conservas. Y yo ayudo aquí, soy ayudante del pan. Por lo menos me llama la atención esta máquina. ¿Qué está haciendo acá en la máquina? Es esta amasadora. Aquí se pone todas las masas. Todo lo que ya se pesa, las harinas, todo, se pone aquí y entonces se amasa. Y ya cuando está bien amasado, entonces se ve y entonces se pone en las mesas ya para que siga boleando. Bueno, vamos a hacer algo. Usted va a prender la máquina y la cámara se va a acercar para que se vea el proceso de elaboración. ¿Le parece? Ya. Ahí está, va bien. Está batiéndose. Entonces ahí ya que se bata bien, entonces ya le probamos, probemos que esté la masa suave y de ahí ya le sacamos a la mesa. Genial. Y nosotros continuamos con nuestro recorrido. Por la ciudad de Cuenca. Y me gustaría saber en dónde nos encontramos en este momento. Muy buenos días. En ese momento nos encontramos en el local de Panama Hat Gallery & Shop. Es una galería y exhibición. Es una galería y venta de sombreros de Panama Hat, de sombreros de paja toquilla. Estos sombreros de paja toquilla han sido elaborados 100% a mano. Vienen desde el cantón Gualaseo y desde el cantón Chortelec, de familias artesanas que se dedican netamente a la producción, elaboración y manufactura de los sombreros. Nuestro trabajo aquí viene siendo el poder exhibir todo este trabajo que se realiza para que las personas no tengan la necesidad de viajar y salir de la ciudad para poder adquirir un buen sombrero y a un buen precio. Me hablas también de la parte de la paja toquilla. ¿Qué quiere decir esto? La paja toquilla es una planta característica de aquí del Ecuador que ha sido elaborada, ha sido procesada y ha sido tratada, secada, blanqueada y pigmentada para que pueda ser tejida y elaborada para poder obtener estos sombreros de la mejor calidad que tenemos aquí. Por lo menos, ¿a mí qué tipo de sombrero me recomiendas para usar? El mejor sombrero yo creo que puede ser un vaquero que puede funcionar y es de los mejores aquí. Lo tenemos por acá. Vamos a buscar uno. Vamos a dar la vuelta, señores. Vamos a buscar el mejor sombrero para ver qué tal me queda en este recorrido por acá por la ciudad. ¿Es este? Sí. Mira. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Bueno, este es uno de los mejores sombreros. ¿Por qué? Ya, este es uno de los mejores sombreros. Para empezar, tenemos un tejido que es bastante fino. En realidad, podemos nosotros notar que un sombrero tiene un buen acabado. Primero, porque el tejido es de una sola hebra y está bastante apretado. No vemos espacios entre los tejidos. Eso significa que al momento de estar tejiendo, el artesano se dio la labor de ir apretando tejido, tejido a tejido, nudo a nudo, de manera que no queden espacios para que no ingrese sol y para que el sombrero mantenga su cuerpo y mantenga su forma el resto de su vida. ¿Sabes qué? Tengo entendido que también hay un sombrero parecido que lo usó mucho en Panamá. Sale de acá, ¿cierto? Claro. De hecho, es una historia bastante curiosa. En la década de los 40, de los 30, cuando se empezó a exportar bastante esto para el exterior, el principal importador fue la ciudad de Panamá. Entonces, como ellos eran los principales vendedores, se dio a conocer bastante el sombrero como Panamá Hat. Hasta el día de hoy tenemos el Panamá Hat, que es bastante emblemático a nivel mundial, pero lo encontramos aquí en Ecuador. Es la producción principalmente en Montecristi. Ahora tenemos acá la producción en Gualaseo, en Chordelec. Y cada vez vamos mejorando nuestros productos y haciéndolo llegar a más público. Bueno, y con este gran sombrero, señores, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Y tus locos trovadores, por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca. Por eso, por eso, por eso te quiero, Cuenca.